Entregarse a la vida cada día Como si fuese hoy tu primer día Entregarse entero sin quimeras Vivir entregado y entero a tus poesías Apreciar lo que has conseguido No buscar nunca lo que sea imposible Navegar siempre a favor de la corriente Y no dudar nunca de que todo es posible Impregnarte cada día de la naturaleza Amar cada rincón de tu presencia Repartir ternura, amor y alegría Para hacer que la mente viva en la inteligencia Repartir ternura, amor y alegría Para hacer que la mente viva en la inteligencia Y así, que la mente viva en la inteligencia Estar siempre donde te necesiten Ayudar sin esperar recompensa alguna Amar la vida a fondo y a conciencia Y aprovechar lo bueno de cada experiencia Procura rodearte de buena gente Criba con cuidado tus amistades No dejas que corroan tus inquietudes Todo esto, tenlo muy presente Son virtudes Entregarte a la vida cada día Como si fuese hoy tu primer día Entregarse entero sin quimera Vivir entregado y entero a tu poesía Apreciar lo que has conseguido No buscar nunca lo que sea imposible Navegar siempre a favor de la corriente Y no dudar nunca de que todo es posible Navegar siempre a favor de la corriente Y no dudar nunca de que todo es posible Impregnarte cada día de la naturaleza Amar cada rincón de tu presencia Repartir ternura, amor y alegría Para hacer que la mente viva en la inteligencia Repartir ternura, amor y alegría Para hacer que la mente viva en la inteligencia Estar siempre donde te necesiten Ayudar sin esperar recompensa alguna Amar la vida a fondo y a conciencia Y aprovechar lo bueno de cada experiencia Aprovechar lo bueno de cada experiencia